No cabe duda que día con día se registran gran cantidad de fenómenos paranormales alrededor del mundo que resultan en su mayoría altamente inquietantes. Y es que últimamente varios de ustedes me han hecho llegar evidencias escalofriantes, y es precisamente a través de los siguientes minutos que revisaremos algunas de estas. Así es que prepárense, pues echaremos un vistazo por la ventana de lo aterrador. Nuestro primer caso fue enviado por Jairo desde Colombia, quien a través de su correo menciona que está interesado en compartir la siguiente grabación para que juntos podamos encontrarle quizá una explicación lógica. Cerca de las 2 de la madrugada, escucharon un fuerte estruendo al exterior de su casa, tal como si algo enorme cayera al suelo. A la mañana siguiente, revisando la grabación de una de las cámaras de vigilancia instalada a un costado de su casa, se percata de algo sumamente extraño. Prepárate, enseguida dejaré aquella videograbación. Te recomiendo apagues tus luces. Atentos. ¡Gracias! 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 ¿Qué será aquello que justo a la 1.48 de la madrugada aparece en escena? ¿Acaso esto tendría algo que ver con aquel estruendo nocturno que despertó a la familia? ¿O simplemente es punto y aparte y se trata de un animal cercano a la cámara? Por favor, compartan sus hipótesis. La siguiente evidencia fue enviada por nuestro amigo Alejandro del Estado de México. Él nos comenta que un amigo, mientras se encontraba trabajando en un centro comercial de velador, anteriormente le había comentado que era muy común ver durante las 3 de la madrugada que ciertos letreros suspendidos por el lugar solían moverse de la nada. Esto, sabiendo que el aire acondicionado se encontraba apagado. Para una ocasión, se encontró nuevamente con esta escena y decidió grabarlo a través de su celular. Pero justo al llegar a uno de los pasillos, sucede algo sumamente extraño. Por fortuna, todo quedaría grabado. Muy atentos con la siguiente evidencia. De ser posible, colócate audífonos. Estamos haciendo recorrido aquí sobre el pasillo central. 3 y 20 de la mañana. No me creías que se moviaban los letreros solos. 3 y 21 AM, miércoles 14 de septiembre. Mira. Por el aire. Estamos alrededor del pasillo 3. No está temblando, así se mueven. Eso fue lo que vine, porque se cayó eso. Nada más se mueven esos. No se mueve. Estos sí se mueven. No me voy hasta el del 5. Bueno, no se ve que se mueva otra cosa. El otro de allá. No se ve nada. No mames. No mames. Por si algo faltaba, ¿no? Algo pasó ya. Ah, se mueven los de pasillo central. No mames. La tienda está cerrada. No hay aire. No hay aire. Mames, ¿qué pedo? 3.25 Tiempo real todo ¿Qué explicación lógica Podrías darle a este evento? Bueno, no se ve que se mueva Otra cosa De otra de allá No se ve nada Mames No mames Por si algo faltaba La siguiente evidencia es de igual forma Bastante extraña Vincent, de Saltillo, Coahuila Envió una grabación que su abuela registró Él nos comenta Que nadie se percató del inquietante evento Que estuvo frente a ellos Sino hasta después De que él se encargara de revisar la videograbación Presta mucha atención a los primeros segundos Enseguida los dejo con la evidencia En aquel momento Únicamente se encontraban los integrantes Que se observan en pantalla Que es aquello que claramente se puede observar Que ingresa a ese cuarto Por el movimiento de la cortina Nuestro amigo nos comenta Que no es la primera vez Que logra observar aquella sombra Estaremos acaso Ante la evidencia De la nombrada Gente sombra Dime ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál de las grabaciones anteriores Te resultó más escalofriante? ¿Qué harías tú Si te encontraras Ante un mismo escenario? Por favor Comparte tu opinión En la sección de comentarios Y si tienes alguna evidencia paranormal Que te gustaría que fuera transmitida Con la audiencia DKB Puedes hacerme llegar tu caso Directamente a mis redes sociales Facebook, Instagram o Twitter En la descripción Te dejaré los enlaces directos O si lo prefieres Justo a la dirección Que aparece en pantalla Elbusondecabeza ArrobaGmail.com Las mejores historias Serán compartidas Con toda la legión DKB Esto es El Mundo de Cabeza Buenas noches No mames No mames Por si algo faltaba, ¿no?